En octubre están distintos espectáculos, distintos eventos, sobre todo realizados por artistas puntanos. Digno de destacar que todos los artistas puntanos se están volcando a realizar obras de distintas especies, de distintas características, en donde el ballet, la ópera, la danza, el canto van a estar presentes con una gran carga de puntanidad, una gran carga de producción local. El 5 comienza, el 5 de octubre, con productores locales que traen a Alejandro Lerner. El 7 de octubre va a estar la producción del Cine Teatro San Luis, en donde se muestran los talleres de escenografía, vestuario y maquillaje con 40 artistas locales, bajo la dirección de Flavia Guiñazú, también trabajadora de acá del Cine Teatro San Luis. Se presenta el Molling Rouge, una obra, un clásico, en donde podemos mostrar todo lo que se trabajó con 30 personas trabajando en los distintos talleres, capacitándose en escenografía y vestuario y maquillaje. Así que toda producción propia, estamos orgullosos de esta producción e invitamos a todas las personas para que se acerquen y acompañen los artistas de San Luis. El 12 de octubre se encuentra ya en cartelera y con una función llena la Jenny, repitiendo una función a las 11 de la noche. Y el 28 de octubre está Corales de Ópera, bajo la dirección de Cristina Duarte, en donde San Luis Lírica pone otra vez en cartelera este espacio que la ópera y los artistas de San Luis están mostrando a todo el público para enseñarnos lo que es ese rubro. Siempre las redes sociales nuestras, en donde se pueden entrar, y sobre todo el Instagram, en donde la gente de prensa deja los flyers y los links para que puedan sacar las entradas. Hay distintos precios, son muy accesibles, así que están invitados para recorrerlas. Así es, son distintos espectáculos para distintos públicos, así que siempre la Feria del Vino fue para un público, bueno, los Corales de Ópera es para otro público, la variedad de los artistas y la variedad de los espectáculos está haciendo que todo el público de San Luis venga y siempre está llenando la sala. Como Cineteatro San Luis, así de fácil, y en cada historia o en cada publicación están las formas de llegar a las entradas.